Hola chicos, vamos a resolver un problema deparcial, este problema es deparcial, lo tomaron hace unos años atrás, que involucra los conceptos vistos en calorimetría, con los conceptos vistos en dilatación y con los conceptos vistos en deformación. Es un problema clásico dentro de las recuperaciones integrales que se llaman. Veamos qué dice el problema. Un trozo de acero de longitud inicial de un metro está rígidamente sujeto por ambos extremos. ¿Qué fuerza ejerce la estructura sobre los extremos del riel si absorbe una cantidad de calor Q igual a 1,77 por día a las 6 joules? Aquí tenemos los datos que del problema, que es la sección transversal original de este riel, la densidad del acero del cual está construido el riel, el coeficiente de dilatación lineal del acero, el módulo de Yang del acero y el calor específico del acero. Está todo perfectamente indicado y dado por el problema. Entonces, veamos una vez más antes de empezar a resolverlo, lo leamos de nuevo porque quede claro. Tenemos un trozo de acero con una cierta longitud inicial L sub 0. ¿Sí? Lo dibujemos. Tenemos un trozo de acero con una cierta longitud inicial L sub 0. Ahora, ese trozo de acero está rígidamente sujeto por ambos extremos. Entonces, imagínense que aquí hay una especie de pared o soporte o algún tipo de estructura que lo sostiene a ese trozo de acero o ese riel de acero. Se le agrega calor, ¿sí? Energía en forma de calor a ese trozo de acero. La cantidad de calor suministrada es 1,77 por 10 a 6 joules. Desde luego, si es energía intercambiada en forma de calor, se sobreentiende que se le acerca a alguna fuente, si usted está en contacto térmico con alguna fuente que está a mayor temperatura que él, de manera tal que el calor fluye espontánea y irreversiblemente hacia el riel. Entonces, me pide el problema, ¿qué fuerza ejerce la estructura sobre los extremos del riel cuando absorbe esta cantidad de calor? Así, a priori, podrían quedar muy perdidos, ¿verdad? A la hora de resolverlo. Sin embargo, quédense tranquilo, es súper sencillo. Estudiemos cómo es el fenómeno físico que tiene lugar. Inicialmente, tenemos nuestra varilla o riel de acero con la longitud inicial L0 a una cierta temperatura inicial T0. A continuación, se le añade calor, energía en forma de calor, o se le transfiere energía en forma de calor, eso sería lo más riguroso, lo correcto, a la varilla. De manera tal que esta varilla, como ya saben ustedes, a medida que absorbe calor, incrementa su temperatura hasta un valor T final. Entonces, aquí viene la explicación de por qué el problema les pide que calculen el esfuerzo o la fuerza a la cual es sometida este riel. Entonces, inicialmente tenemos esta temperatura T0 y la longitud L0. Empieza a transferirse energía en forma de color a esta varilla, ¿sí? E incrementa su temperatura a un valor T final. En estas condiciones, ustedes saben, ya de lo que vimos de dilatación, que cuando un sólido, como en este caso, es la varilla de acero, cambia su temperatura, la misma se dilata. Más precisamente, experimenta una dilatación que es directamente proporcional a la longitud inicial de la varilla y al cambio de temperatura que experimenta. Esa ecuación venía dada, delta de L igual a L0 por alfa por delta de T, donde alfa es el coeficiente de dilatación lineal del acero, L0 es la longitud inicial del acero y delta de T, es desde luego el cambio de temperatura experimentado por la varilla conforme se le añade energía en forma de calor. Para enfatizar, vamos a poner esta notación, la cual indica que el cambio de longitud delta de L dado por esta ecuación es un cambio de longitud térmico en el sentido que está asociado a un cambio de temperatura en la varilla. Bien, esto es lo que ocurriría en realidad si la varilla no estuviese apretada, por decirlo de alguna forma, por la estructura que tiene en ambos extremos. ¿Sí? ¿Y por qué digo que esto es lo que ocurriría si fuese que no está la estructura? Porque, bueno, este incremento de longitud final, sí, seguramente se lo va a apreciar muy fácilmente en el caso de que la varilla esté libre, o sea, no esté interactuando con la estructura que tiene en realidad presente en los extremos. Sin embargo, nuestro problema es que esa estructura está presente. Entonces, ¿cuál va a ser el inconveniente, chicos? El inconveniente va a ser el siguiente. Si bien esta varilla, debido al incremento de temperatura, debería experimentar un incremento de longitud y así obtener esta longitud L final que está aquí indicada, lo que va a ocurrir es que, como la varilla está apretada por la estructura, ¿sí? Esta última no le va a permitir dilatar a la varilla. O sea, si bien la varilla para esta temperatura T final, de acuerdo a nuestra ecuación de dilatación térmica, debería tener una longitud natural, por llamarla de alguna forma, L final, ¿sí? Eso es lo que ocurriría si no estuviese apretada por la estructura. Como está presente la estructura y la mantiene rígidamente sujeta en los extremos, por más que efectuemos este cambio de temperatura que aparece como efecto de la transferencia de energía en forma de calor, la misma no se va a dilatar. La misma va a seguir teniendo una longitud inicial L0 aún cuando estemos en el valor de temperatura T final, debido a que la estructura no le permite dilatarse, ¿sí? La mantiene ahí apretada. Por lo tanto, chicos, la situación que estamos describiendo es totalmente equivalente a la siguiente. Es totalmente equivalente a pensar en esto. Mira, vamos a volver acá. ¿Sí? Es totalmente equivalente a pensar en los siguientes pasos. Un primer paso se corresponde con la longitud natural de la varilla a la temperatura T inicial. Un segundo paso se corresponde con la longitud final que tendría que tener la varilla a la temperatura T final después que se añade energía en forma de calor. Pero el tercer paso que vuelve la situación equivalente a cuando la varilla está realmente sujetada en ambos extremos por la estructura consiste en un paso en el cual la varilla a una longitud L final correspondiente a la temperatura T final experimenta una fuerza F y menos F ejercida por la estructura digamos que la vuelven a su longitud inicial L sub cero aun cuando la misma se encuentra a la temperatura T final y para esa temperatura le debiera de corresponder la longitud L final. ¿Sí? O sea que todo el proceso efectuado por la varilla se puede sintetizar en forma equivalente ¿Sí? Y digo equivalente porque en realidad no es cierto que la varilla en algún momento toma la longitud L final eso no ocurre esto son una serie de pasos equivalentes que al final me llevan al mismo resultado y es la situación que voy a utilizar para analizar el problema es decir en realidad la varilla como está sujeta en ambos extremos por la estructura la misma nunca tiene la posibilidad de estirarse hasta el valor longitud L final ¿Sí? Nunca le dan esa posibilidad de experimentar esta dilatación térmica debido al incremento de temperatura porque está sujeta en ambos extremos por la estructura sin embargo yo voy a considerar esta situación de tres pasos que va a ser totalmente equivalente en el sentido que el resultado del final va a ser el mismo esto es considero inicialmente la varilla libre con la longitud de la inicial a una temperatura T inicial se dilata esta varilla porque se le agrega energía en forma de calor y adquiere una longitud L final a la temperatura T final el tercer y último paso es el que me vuelve a la situación real que yo tengo cuando la varilla está sujeta en ambos extremos y es que viene la estructura y aplica una fuerza F y menos F para comprimir la varilla ¿Sí? y volverla o retornarla a su longitud de la inicial aun cuando la misma se encuentra a la temperatura T final ¿Sí? ese va a ser la serie de pasos equivalentes que vamos a tomar en consideración para resolver el problema insisto en realidad como la varilla está fija en ambos extremos la longitud de la final nunca la toma pero no importa en términos equivalentes se podría pensar en que si la toma y después viene la estructura y le aplica una fuerza F y la comprime hasta un valor L inicial que es el original que tenía aun cuando la temperatura es T final entonces lo primero que se tiene que dar cuenta acá es de que si la varilla tiene una longitud inicial a una temperatura T sub cero y después volvemos a la misma longitud inicial a una temperatura T final lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo es que lo que se incrementó la longitud desde el punto de vista térmico o sea el delta DL térmico debido al incremento de temperatura es exactamente opuesto a la disminución de longitud que experimenta la varilla por la deformación mecánica que experimenta debido a las fuerzas F y menos F ejecutada por la estructura la cual está soportada este riel o este trozo de acero es decir el cambio de longitud térmico es opuesto al cambio de longitud mecánico ¿qué es el cambio de longitud térmico? el cambio de longitud que experimenta debido al cambio de temperatura esto que está escrito aquí delta DL térmico es L0 por alfa por delta DT ¿y qué es el cambio de longitud mecánica? y bueno es la disminución en la longitud que experimenta debido a la compresión mecánica la que es sometida por las fuerzas F y menos F ejecutadas por la estructura sobre la varilla entonces esto era lo único difícil el problema a partir de acá es una tontera en este tipo de problemas siempre van a hacer cumplir que el delta DL térmico el cambio de longitud por incremento de temperatura es opuesto al cambio de longitud por deformación mecánica debido a la fuerza F y menos F que sean opuestos quiere decir que si se agrandó un centímetro por dilatación térmica quiere decir que después se comprimió ese mismo centímetro ¿si? por deformación mecánica de una tal que volvemos el sistema a su longitud inicial el delta DL térmico o sea el cambio de longitud por dilatación es L0 por alfa del A0 que es el coeficiente de dilatación por el delta DT experimentado por el A0 y el cambio de longitud por deformación mecánica recordemos de la primera parte de la materia se relacionaba siempre que estemos dentro de la zona de proporcionalidad con el esfuerzo aplicado mediante la ley de Huck que dice el esfuerzo es el módulo de Yang por la deformación mecánica que experimenta la probeta de A0 sobre la longitud inicial de la probeta entonces despejando de esta ecuación disculpen que voy a correr la rueda para acá despejando de esta ecuación van a tener que el delta DL mecánico es el esfuerzo el cual está sometida a la probeta por la longitud inicial sobre el módulo de Yang del material de la probeta esa sustitución es la que hice aquí y está allí escrita este signo menos es el que arrastro de arriba bien entonces con esto ya tenemos una expresión que me permite calcular el esfuerzo como una al cual está sometida la probeta fija en ambos extremos por la estructura como una función de la temperatura o mejor dicho del cambio de temperatura que experimenta entonces ese esfuerzo se denomina chicos esfuerzo térmico esto es lo que se suele llamar esfuerzo térmico es el esfuerzo al que se encuentra sometida la varilla de acero conforme intenta dilatarse a causa de un incremento de la temperatura de ella pero esa dilatación se ve imposibilitada debido a que la estructura a la cual está aferrada este trozo de acero o esta varilla no le permite dilatar entonces como no le permite dilatar es sometido un esfuerzo que se denomina esfuerzo térmico y se calcula mediante esta ecuación que está acá tal esfuerzo térmico se ve que es directamente proporcional al cambio de temperatura al cual es sometida la probeta o la varilla de acero y fíjense algo lógico mientras mayor sea el módulo de IA y mayor sea el coeficiente de dilatación mayor va a ser el esfuerzo térmico por un cambio de temperatura dado algo que era perfectamente lógico y esperable bien ya tenemos nuestra expresión para el esfuerzo térmico ahora hay que resolverlo el problema el problema me dice que se añade una cierta cantidad de calor bueno de energía en forma de calor como no hay cambio de fase del acero el calor absorbido es igual a la masa del acero por el calor específico del acero por el cambio de temperatura que experimenta el acero despejo de aquel cambio de temperatura mi idea recuerden en el problema es determinar la fuerza a la cual es sometido la varilla no el esfuerzo la fuerza entonces mi idea es ya tengo el módulo de IA y tengo el coeficiente de dilatación porque me lo doy el enunciado entonces voy a encontrar una expresión para el delta de T para poder calcular el cambio de temperatura y con eso voy a calcular finalmente el esfuerzo ¿terminan el problema? no porque me piden calcular la fuerza no el esfuerzo entonces una vez que tengo el esfuerzo multiplico por la sección transversal y ya tengo la fuerza a la cual es sometida la varilla de acero entonces vamos por partes y tratemos de determinar el cambio de temperatura el cambio de temperatura entonces es igual al calor absorbido por la varilla sobre la masa de la varilla por el calor específico de la varilla la masa de la varilla es igual a la densidad de la varilla por el volumen de la varilla y el volumen de la varilla desde luego es la sección transversal de la varilla por la longitud ¿a qué se debe eso? bueno ustedes a la varilla la pueden modelar como un cilindro ¿sí? que tiene una cierta sección S sub cero y una cierta longitud L sub cero entonces el volumen inicial de esa varilla es S cero que es la superficie de la base por L cero que es la altura entonces la masa de la varilla ¿sí? que es la masa de la cero será la densidad inicial que tenía la cero multiplicado por el volumen inicial bueno eso es lo que estoy haciendo acá la densidad de la cero por el volumen inicial que es S cero por L cero y por el calor específico del acero recuerden que el calor era un dato del enunciado el calor suministrado a la varilla entonces esta expresión para el cambio de temperatura vengo y lo reemplazo aquí el resultado va a ser esto que está aquí todo esto está acá de la expresión para el delta de T el esfuerzo al que es sometido a la varilla cuando se le se le añade una cantidad de calor Q es igual a el negativo del módulo de IAN por el coeficiente de hidratación del acero por el calor absorbido por la varilla sobre la densidad del acero por la sección transversal por la longitud inicial y por el calor específico del acero este esfuerzo desde luego como ya se habrán dado cuenta en este dibujo es un esfuerzo de compresión y yo lo indique acá la fuerza chicos es luego el esfuerzo por la sección transversal entonces miren al efectuar el producto las secciones transversales S sub cero se simplifican lo que me está diciendo que la fuerza es independiente de la sección transversal de la varilla o de la probeta por lo tanto si en un problema si ustedes ven que no le han dado como dato a la sección transversal no se alarmen porque eso quiere decir que la fuerza es independiente de la sección transversal y por tanto no la van a necesitar para calcular y resolver el problema en algún momento se van a simplificar y van a desaparecer de la ecuación bueno de acá lo que tienen que hacer es reemplazar por los valores numéricos y con eso queda resuelto el problema es un problema de parcial desde luego la fuerza en sistema internacional queda expresado en Newton esto es un problema de parcial antes de finalizar la clase de este problema quiero mostrarles algo ya sabemos que cuando la probeta es calentada incrementa su longitud debido al incremento de temperatura ¿si? y entonces la estructura ejerce fuerzas F menos F sometiendo a la probeta a un esfuerzo de compresión y la vuelve a su longitud inicial la vuelve entre comillas porque insisto en realidad nunca se dilata así pero es como equivalente a que se dilatara y la retornara a su longitud inicial ¿qué hubiese pasado si disminuyo la temperatura? porque esto es cuando el delta de T es desde luego mayor que cero ¿qué pasa si disminuyo la temperatura? bueno si disminuyen la temperatura ustedes tienen esta probeta con esa longitud inicial al disminuir la temperatura esta va a tener a contraerse porque ahora el delta de T es negativo pero en realidad la estructura a la cual está soportada no le permite que se encoja entonces ¿qué es lo que hace? es como si en término equivalente la sometiera a un esfuerzo ahora de tracción para estirarla y retornarla a su longitud inicial entonces chicos cuando el delta de T es mayor que cero la probeta es sometida a un esfuerzo de compresión por la estructura pero si el delta de T llega a ser menor que cero la probeta es sometida a un esfuerzo de tracción por la estructura ¿sí? nuestra expresión para el esfuerzo térmico es sigma igual a menos de que es el módulo de IAM por alfa por delta de T bueno si delta de T es mayor que cero entonces sigma es menor que cero ¿sí? y el esfuerzo al que se somete la probeta o la varilla es de compresión si por el contrario delta de T es menor que cero entonces el esfuerzo sigma es mayor que cero ¿sí? y entonces el fenómeno que está sometido a la probeta es de tracción desde luego esto en la medida que el coeficiente de hidratación lineal sea mayor que cero ¿hay materiales que tengan coeficiente de hidratación negativo? si los hay hay materiales compuestos que tienen coeficiente de hidratación negativo y que cuando se incrementa la temperatura en verdad lo que hacen ellos es contraerse ¿sí? y cuando se disminuye la temperatura lo que hacen es expandirse entonces para ese tipo de material todas estas conclusiones se invertirían pero la idea es que tengan el razonamiento y el criterio para saber identificar cuando está sometido a tracción y cuando a compresión bueno chicos con eso queda terminado el problema de hoy yo en el classroom les voy a añadir fíjense porque siempre les pongo añadido ¿sí? otro caso que no lo vi nunca en un parcial pero por las dudas lo pueden llevar a tomar que es el caso de los esfuerzos ¿sí? sometido a lo que se encuentra un cuerpo cuando experimenta dilatación volumétrica ¿sí? vamos a encontrar una relación entre el cambio de volumen debido al cambio de temperatura y el cambio de volumen debido a la deformación mecánica y vamos a tratar de calcular la sobrepresión necesaria que tiene que aplicarse sobre un cuerpo para que este no cambie su volumen cuando experimenta un cambio de temperatura ¿sí? eso lo voy a anotar o lo voy a agregar ahí en el caso bueno chicos cualquier duda que tengan por favor me escribe pero